Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls, mi nombre es Atox Y bueno, estoy en las catacumbas, es verdad Perdón, que tengo la garganta como para darle tres patas No he encontrado a este señor Bueno, de aquí tenemos que salir, ¿vale? Estáis, estamos de acuerdo No habrá algún dejo aquí Yo juraría que aquí Salía este señor Pero se ve que no Bueno, pues nada, nos vamos Hay que ir, hay que volver ¿Por dónde? Buena pregunta No sé si me queda algo más por hacer Creo que no, ¿eh? Pero buenas tardes ¡Ah! Me caí No es aquí Permiso Claro que sí Hay uno que está por ahí rodando Que está on fire, vamos Venga, hasta luego ¡Hala! ¡Venga! ¡Un abrazo! Es que no, como tendré que haber vuelto por mi cuenta Tenéis razón Pero no lo he hecho Esto es por aquí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Perdona! ¿No es por dónde? Va por aquí Por aquí, vale ¡Venga, hasta luego! ¡Hala! Alma gratis, oiga Casi Ah, sí, me gusta Pues es raro, ¿eh? Es lo que os digo Aquí en teoría sale el... A lo mejor es que tengo que venir Más al mar, claro A lo mejor tengo que venir cuando... Cuando... ¿Cómo se dice? Cuando en algún momento concreto Para... A ver, compañero Molestas Para eso, tío No lo sé Y ahora tengo que intentar Vamos a ir a... Vale, no sé dónde tengo Vamos a hacer... Como me caiga ahora Me meto un tirón Vamos a ir a... A la parte que nos toca ya A ver, técnicamente Podemos ir a... A cualquier lado, ¿no? Pero bueno Vamos a ir a la fortaleza de Shen Que sería lo próximo Me da un poco de... Coraje Esa zona Pero bueno No va a ser peor Que el ácido infectado Ya os lo digo yo Vale Así que nada Ahora sí ¿Qué pasa, hombre? Y también tendría que... Es que no lo he hecho Es que no lo he hecho Lo siento No puedo deciros más ¿Hay algo nuevo por aquí? Nada Esto sigue apagado No puedo hacer nada Pues... Ja, ja, ja Pues... Nada No es por aquí, ¿verdad? No es por aquí Eh... Pues eso Vamos a la fortaleza de Shen Que no me gusta mucho Lo peor es lo que os comenté también Que cuando... Una vez terminas la fortaleza de Shen Eh... Tienes que... Estás obligado A hacer a Norlondo después Creo que no hay... Creo que no hay forma de volver Vaya Pero bueno Por favor Gracias Estamos aquí al lado ya Debería de hacer... Ay, no, claro No puedo Debería de plantearme Cuando vuelva la ciudad infectada De volverle a comprar A... A esta señora Los... Los... ¿Cómo se llaman? Joder Estoy... Que no estoy, eh Volverle a comprar Los... Cosos Claro que sí El hechizo de... Gran bola de fuego, tío Porque... Me compensa bastante más Tener cuatro más de estas Que tener... Ocho de las otras Pero bueno Da igual Los del caos Es lo que os comenté En su momento Están viniendo por ahí ¿Verdad? A ver compañero Hola Mira que bien Es gratis Eh... Que te vienes conmigo Por lo que veo, ¿no? No, vale Muy bien Listo No hay mucho que reparar Pues nada A ver Recuerdo Bastantes cosas de este sitio Porque como digo Lo disfruté Bastante poco ¿Vale? Lo primero de todo Que aquí hay trampa ¿Vale? Aquí Hola, buenas tardes Aquí hay una trampa Hola, buenas tardes Y esto te lo puedes farmear varias veces Si les da Si no Ah Ah Perdona Perdona No me gusta Lo bueno es que tenemos esa hoguera ahí al lado Ahora mismo Podemos hacer esto de forma controlada Debería de hecho Debería de De curarme ya con la tontería No 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 Parece que tengo uno delante ¿Viene alguien? ¡Viene alguien! ¡Ah, no! ¡Ah, claro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hetshot! 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 Es que tiene un buen cabezón, ¿eh? Vamos a ver, ya, ¿no? Uno menos Eso se pilla Creo que es viniendo por otro lado Y luego te dejas caer ¡Anda, míralo! Que no lo había visto No sé si es el que estaba escuchando A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Nada más? Vale ¡Uh! Se me cae ¿Sabes esto? Me... Que poco me gustaba, me acuerdo Porque son como los caballeros Y siempre he pensado Digo, a que alguno se va a mover En algún momento Veréis ¿Veis? Ahora este lo tenemos bastante más fácil Porque ya esta zona de por sí Es complicada ¿Qué os he dicho? Teniendo a este señor delante Pues no Madre mía, qué bueno estoy por ti Este no es, ¿no? No, sé cuál es el primer mímico Me acordaré toda mi puta vida Ya os lo digo yo Del primero Ok Aquí si no me equivoco Vale ¿Viene o no? ¿No? Venga, con algo Aquí hay que hacer algo, ¿vale? Hay una zona secreta ahí Que me... Esa cuestión me la... Ese me... ¡Ja, ja, ja! Con la buena ferde ¡Que viene, que viene! ¡Uh! Vamos a ver Hola Venga, hasta luego Miren que está ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Está todo dentro de mi plan, ¿eh? ¡Ey! ¿Y tú qué haces aquí? ¡Ah! Pensaba que el otro se había muerto ¡Coño, ya! ¡Muerte! ¡Hijo de puta! ¡Milla! ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, compañero? ¿Heh? ¿Ok? Mmm... Mmm... de hecho creo que lo que hay que hacer es matar al si mal no recuerdo, ¿vale? matar al gigante y luego volver a hablar con él es que la pues de este la hice a media pero no la llegué a completar igual que la de otro NPC que hay por aquí vale, tengo que esperar, ¿verdad? voy a esperar no da tiempo, ¿verdad? de hecho, antes de ir para allá me va a dar, ¿verdad? no venga para adentro venga para adentro como mi pie muy bien no estaba aquí el tío no sé dónde está pues casi un frasco de forma muy gratuita de hecho de todos modos las piedras creo que el daño que me hacen no porque al igual que paso con con las trampas de dardo y todas esas cosas como no son enemigos las armas lo que son las trampas y demás no te hacen más daño por ser un nuevo que incluso ¿sabéis lo que quiero decir, no? vamos, que no me voy a dejar que me dé una piedra pero me habéis entendido, ¿no? muy bien y ahora sí si no me equivoco aquí está nuestro primer ¿no? juraría que este era un mímico pero ¿qué miedo? protección de acero pues juraría que era aquí pero no, ¿eh? parece ser que no no es ah, 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 ah ¡uh! madre mía hola, buenas tardes ¿qué tal? aquí hay una trampa, ¿no? de una placa de presión no, hombre joder vale vale, aquí es donde tengo mis dudas, ¿eh? no sé si tengo que ir para arriba o no ¡oh! ¡vaya, hombre! bueno, sí y no y se queda ahí vale juré haber visto algo pero vale esto lo puedo mover yo, ¿eh? en teoría hay que mandarlo para acá, ¿verdad? creo eso, aquí es donde tengo mis dudas, ¿eh? muy bien la verdad intenta cargar a ir corriendo pues no lo veo yo, ¿eh? aunque es lo único que se me ocurre ¡ah! ya está ahí con la buena tarde ¡venga, no! ya lo sabía ya lo sabía, yo digo estoy en la mierda ahora va a volver esto es lo que ahora volver, tío hasta aquí tendría que haber matado primero el que tenía detrás ok pues me he muerto viniendo para acá ¿vale? me he muerto aquí porque me he puesto a correr y me he puesto en origoso saltado y he saltado para el lado, ¿vale? así que vamos a hacer una cosa voy a volver para atrás un momentito porque cuando cambié yo esto esto aunque de nuevo ya no me acuerdo para dónde era pero bueno cambié yo esto y que no sé que lo cambia la verdad pero bueno que por cierto por aquí debería de poder ir no es por aquí por donde quería ir pero vale yo como siempre hago lo que me sale de ahí pero bueno ¿se acordáis que dije aquí si pones una de ¿cuál? aquí si pones una aquí si tienes que hacer que tire una bola para que romper un muro ¡ay! Dios no me acordaba de esto vale creía que iba a morir pero vale ya está ahora sí este sí este sí ¿verdad? este sí este sí hombre que no ¿eh? trampas más adelante hombre no eres muy específico pero vale mira anda que no se sabe por la cadenita ya lo he dicho más de una vez creo os recuerdo pero os lo he dicho no pero ¿por qué eres tan tonto? me he tirado yo ok voy a procurar no ser idiota vale voy a volver atrás me voy a pinchar sí pero bueno ¡ay Dios! muy bien he vuelto a morir porque soy idiota además me han matado de la forma más tonta bueno más tonta que la de antes lo dudo ¿vale? pero bueno que da igual vamos a seguir me han matado en el puente primero ¿vale? por esto no quería yo volver a este sitio es que lo odio mucho con toda mi alma venga por favor de hecho estos dos ya me quitaron ya me han quitado demasiada vida perdón uy Dios coño ya mira ya tener que usar un frasco contra estos dos ya me cabrea ¿vale? pero bueno pues mirad donde me han matado ahí delante vamos estaba intentando atacar con el arco al que está delante no sé por qué no guardaba el arco me atacó cuerpo a cuerpo y mientras me atacaba me lanzó el otro rayo y así y me mató ¿vale? usaron unas cosas preciosas vamos y digo bueno pues nada que le den por culo a ver que está bien los enemigos de aquí lo bueno que tienen es que te dan un montón de un montón de alma aquí hay que tener cuidado con eso con ese pequeño retroceso que causa este pequeño hijo de puta pues te echa para atrás lo justo para que te den las trampas y tirarte vamos bueno aquí es donde yo quería ir esto es lo que yo os quería enseñar a vosotros ¿viene para acá? creo que no nada ahora lo enseño ¿vale? está yendo para el otro lado tampoco para aquí no de nuevo no sé cómo se cambia yo sé que tú lo cambias y cada vez que respawneas ya ya va ya va un sitio diferente pero no sé muy bien cómo cómo cambia esto nada venga si es que no tienen nada es que los mato de tres ataques tío pero si hago las cosas mal pues pasa lo que pasa ok venga ok perdona perdona pero yo creo que no creo que estás equivocado no me va a dar tiempo yo lo intento no me ha dado tiempo bueno da igual bueno tenemos que intentar que vaya para adelante ¿no? sí vaya pero vamos a hacer esto y nos lo quitamos ya también aunque creo que ahora mismo no me sirve de nada pero bueno ya ahora lo podemos cambiar de hecho voy a ponerlo que vaya para atrás ¿vale? y esto ahora aquí que es el mismo puente que acabamos de cruzar hola buenas tardes pero pero con todo necesitamos una llave ok 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 Por favor Nada, espérate Esto como se pilla ¿Puedo acercarme? Ah, con la llave maestra puedo Tío, es que me lo estoy viendo venir Oh Dios, eso es un demonio Se ha visto de vellón el demonio de titanita, ¿verdad? ¿Lo veis? Pues Por aquí hay algo, por cierto Pues tiene pinta de que no Bueno, entonces a él lo puedo liberar o no Creo que no, es que para él me hace falta Una llave especial O me estoy confundiendo con Con la otra A ver, a ver, a ver, voy a ver ¿Qué pasa, hombre? Esto casi ya, ve maestra Ok, ahí Oh, Dios mío Gracias Estoy salvado Y no tengo que resumir mis viajes Pero tengo que logro un poco de cosas primero Y le doy todo el favor Voy a volver al Shrine de Firelink Habrá conmigo ahí Para que pueda impartir mi sorcery Muy bien Oh, Albion Vale Aquí puedo entrar Sí, pero vamos Hay otro demonio de titanita Hay dos o tres ahí abajo Y son muy difíciles de matar Por el simple hecho de que están en una zona En la que es muy difícil Moverse, ¿vale? Pero bueno ¿Para dónde? Va para allá ¿Para allá o para allá? Para allá Vale Bueno Bueno, va una cosa menos Ah, muy bien 24 24 No, esto es la gran cosa, ¿eh? ¿Para requerir 24 de fuerza? La verdad es que no Y esto Es que lo cambian, tío Es que no sé quién carajo lo cambia No sé quién es el gracioso Me mete la mano aquí Bueno, a ver ¿Por aquí qué? Vale, por aquí es el hombro Hay que hacer así Para que no moleste Y ahora ir por aquí, ¿verdad? ¿O no? Ahora puedo venir por aquí también Hijo de puta Me puedo matar Subiendo aquí, ¿no? Muy bien Hola Muy bien No sé, creo que ya lo tenía Pero bueno Estoy dando un poco a lo loco ¿Vale? Estoy ¿Dónde yo creo que estoy? No sé Vale Venga Por favor, ¿eh? ¡No! Venga, ya no era para tanto Tío Hay que comerse los pinchos Pues nada ¿Voy por aquí o voy por otro lado? Es que no sé si ir para acá o no La verdad A comerme los pinchos De hecho Te puedes llegar a dar hasta dos veces Antes me dio dos Pero bueno Vale ¿Y por aquí qué había? Esto no debería ¿Dónde estoy? Anda, coño Mira tú por dónde Estoy dónde allí Serpiente dorada Este ya lo tengo De hecho es por aquí Ahora que caigo Perdón No sé por qué me ha hecho gracia Porque me he caído mucho Y es gracioso ¿Qué coño? No hay nada aquí Esto era para conseguir el anillo Vale Amigo Por aquí Vale Vale Pues nada Para arriba No pueden venir más piedras Por aquí Creo, ¿no? Lo acaban de girar, ¿eh? Creo Habéis escuchado ese ruido, ¿no? ¿O no? Yep Tío, de verdad No sé No sé No sé No sé quién lo hace Pero lo hace Hijo de puta ¿De verdad? Pues... Solo me quedan dos opciones Por aquí no hay A ver O vuelvo Por aquí Pero yendo para arriba No, ¿cómo era? No era aquí, ¿no? Era aquí que había una... Esto es por aquí Que por aquí morí antes O esto ya lo he hecho Esto lo acabo de hacer Ya en los dos lados Si vengo de aquí Copón Vale Pues... Pues entonces Que yo recuerde, ¿vale? Lo mismo todavía No es que me queda algo más De hecho me dijiste Y si mal no recuerdo Que aquí estaba el... El anillo de serpiente Uy, perdón Plateada Puede ser Que es el que te permite Conseguir más experiencia Vale, aquí es donde La cagué ¿Te acordáis, no? Hola, señoras ¿Qué tal? Son señoras Joder Tienen tetitas Tienen pechos Perdón Eh Hijo de puta Ah, así Hola Bueno, ahora sí, ¿vale? Ahora sí podemos Continuar por donde Lo había dejado En teoría Aunque Aunque he muerto Y el muro ese Se ha rehecho Por algún motivo Eh... Es donde estaba El Logan, ¿vale? El... Ah, muy bien En teoría Puedo... No hace falta Que vuelva a entrar ahí ¿Vale? Vale Esto está... Esto está muy tenso, ¿eh? Vale Vale Si Si no lo... Si no... What? Si no he pisado ni la trampa Lo habéis visto ¿No era por aquí que estaba la... Me falta lo de abajo, tío Pero si os soy sincero A la parte de abajo Donde está el demonio de titanita Los demonios de titanita Yo creo que ni voy a ir, ¿eh? Porque cuesta mucho matar a esos bichos Y... Y no compensa Cuidado con... Vale, o sea que no Así que vamos a seguir por aquí Me gustaría intentar matar a los gigantes A ese señor Que es el que tira las piedras Pero por esta zona también Si no me equivoco Está el... La... La hoguera ¿Por aquí abajo o no? Bueno, buenas tardes ¿Qué te pasa, hombre? Vale Y ya está Aquí también hay un... La haquiera, ¿no? Un dexto oculto Pero que comunica con la zona de abajo Pero no... Pero no... ¿Cómo se dice? Pero se abre desde abajo Desde aquí arriba no puedo Si no me equivoco Pero claro Para abrirlo desde abajo Hay que matar a todos los... Demonios de titanita Que ya de por sí Son difíciles de matar Pues imagínate Imagínate qué plan Vale, vamos a ver ¿O era por aquí? No lo sé No Aquí estaba la hoguera Por cierto ¿Aquí me tiraban algo? Me lo parece a mí Hombre, ¿qué te pasa, señor? No hay que tirar Te me tiraban algo ¿Podemos hablar? Tío ¿Pah? ¿O qué? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado, hombre? ¿Qué ha pasado, hombre? Vamos Y muy contento ¿Qué hago esto, eh? Estoy quedando sin flechas Eso sí Este tiene que dar bastante, ¿verdad? Hombre, mi hijo Pa, tampoco, ¿eh? Se pasa un poco, ¿eh? Con lo que viene siendo La onda expansiva Vale Vale, hay que bajar aquí A la fuerza, ¿vale? A la fuerza Muy bien Lo primero a reparar No está para tanto Pero bueno Vale Muy bien Vamos por una vez Vamos Y ahora mismo La nodachi esa Debería hacer un daño considerable Esto si no Comunica con lo de abajo Donde yo estaba Correcto Pero que no sé cómo Así aquí Tal cual Tendría que haber avivado La hoguera Sí, que sí, que sí Que eres muy valiente Que eres muy poderoso Venga, saludos Y tú también ¡Ah! Eso no me lo esperaba, ¿eh? ¿Qué haces, hijo de puta? ¡Venga, coño! Se me da fatal, ¿eh? No, si me matará Muy bien De hecho Soy muy tonto Porque ahora tengo que volver A la hoguera, ¿sabéis? Porque quiero avivarla Y anular hueco Aunque personalmente No sé yo si anular hueco Ahora o no, ¿eh? ¿Ahí cómo llego, tío? Creo que me tengo que dejar caer, ¿no? ¿No es? Pero ahí hay algo Eso está claro ¡Perdona! Pero tú no te habías muerto ¡Hijo de puta! ¡Ah! Un poquito más de daño Un poquito más de daño No sabía que está hacia el respawn Pensaba que ninguno De los gigantes Hacía respawn Cuando lo mataba No puedo estar Así todo el tiempo, ¿eh? Que me quedo sin flecha Pues no voy a volver ahora A dar la vuelta Ya lo digo yo Aquí hay un señor de maza, ¿verdad? Perdón ¡Míralo! ¡Buenas tardes! Voy a prepararnos aquí ¿Ha visto usted mi bola de fuego? Bueno, hombre No era eso lo que quería hacer Pero vale Tampoco era eso Vale Vale Bueno Aquí había algo más también O había un NPC ¿No era aquí? Sí, era por aquí, ¿verdad? Había que subir hasta arriba Luego bajar Luego hacer unas cosas muy raras Pero claro De nuevo No sé si hay que estar Creo que no Para hacer las quest de los NPC No hacía falta O había un arma No me acuerdo ¿Esto que es de Ricardo? ¿Puede ser que había por aquí? Hola, buenas tardes ¿What? No, este es el NPC Y me ha reventado Muy bien Así estamos, ¿no? Vamos a ver, compañero Ah, me ha dado la cara Usted no sabe cómo va esto, ¿verdad? Yo soy aquí el que manda ¿Vale? Me ha quedado con una ¿Qué hace, hijo de puta? ¿Qué hace? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? No, si total Yo tengo, ¿eh? Y te me mueres ¿Vale, hijo de puta? Oye, el estoque de Ricardo Eso era Asumimos que este señor Es Ricardo ¿Vale? No sé si hay algo Aquí está, gigante Ajá, hija En teoría son los dos normales Vale, no me sirve de nada Y tampoco me sirve de mucho Esto es lo único que hay aquí Pues vale Pues estamos en verdad A casi a nada De... ¿Cómo se dice? Del jefe Lo que pasa es que Entre que tengo que dar una vuelta para acá Una vuelta para allá No las tengo todas conmigo, ¿eh? La verdad Aparte de que es lo que os he dicho, tío Que no me hace ninguna gracia Muy bien ¿Puedo saltar ahí? ¿Dónde está ese? No No pa' ¡Ah! Uno que me va a dar ahí Dos ¿Cómo llego, tío? Dios Ah, muy bien Este, por lo visto Tiene más vida que nadie ¡Ah! 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 Hijo de puta Toma Toma ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué había? ¿Qué había aquí, tío? Ya ni me acuerdo Había un señor aquí Sí, pero no se va desde aquí, ¿verdad? Se va desde más arriba Para entrar en esa torre Creo No lo sé A ver Vamos a volver un momentito atrás ¿Vale? Tío Tío, os juro Soy malísimo Para los altos, ¿eh? Es que se me pasa siempre, tío No me calles Vamos, que este salto lo he hecho yo, ¿eh? Que enojo Ahora, coño ¿Lo veis? Este, este, este Abajo hay una llave, ¿no? Si no me equivoco Hola ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué? ¿Qué? Uh-huh ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Tú? Ah, otro no... ¿Tú? ¿Qué es eso? Así que, déjame ayudarte a vosotros, con tu alma a buscarlo. No hay nada más que decir. Estoy terminado. Estamos ambos en la caja. Fin de la historia. Qué empático. Escudo Walder, Escudo Torre... Mira, esto me interesa. Oh! Tengo piedra trueno, esto no lo tengo. No, no los voy a comprar, por si acaso. Voy a comprar... Sí! Sí! Muy bien. Perdón. Ok. Ahí abajo, si no me equivoco... Un... Una víbora de estas. Aquí. No! Vaya... Una llave, no? Llave de Jaula, que no nos hace falta porque tenemos la... la de esto y esto, aquí no hay nada, ¿no? no, iba a ver si a lo mejor hay algo por ahí abajo, pero no bueno, creo que tengo flechas para un rato ya, ¿eh? vale, esta llave que acabamos de pillar es la llave para para esto, ¿cómo se dice? para abrirle a Logan, ¿vale? pero no nos hace falta porque eso y tan y tan tranquilo, vaya vale, intento pillar ese objeto, tío ahora me lo puedo permitir me encanta el silbidillo que mete las flechas, tío desde ahora que lo pienso si me pongo aquí, debería quitarle más todavía a ese no llego, ¿no? no vale la pena ese es el que me tira el fuego, tío no, no, vendrán los cojones hijo puta a ver, espérate sí, pero a mí no me hacen daño reducido a mí si me da una flecha de esta me quita el daño completo, ¿verdad? pues sí ¡ah! me duele el estómago y no sé por qué ok, eh aquí no me da, ¿no? ¡hijo puta! a ver, eh no tenía yo un anillo ah, vale, sí espiente dorada no, no tenía ningún anillo no, no tenía ningún anillo me estaba pensando, un anillo para para reducir el daño de las caídas pero se ve que no ok ¿ahora qué? pues como digo me va a quedar la parte de abajo, ¿eh? y poco más esto se puede abrir, ¿verdad? yo recuerdo haberme caído ahí de hecho esto es un puñetero atajo ahora que lo pienso así que mejor vamos a no a ver, a esta con eh, llave jaula ah, vale, pues está la llave que he pillado esto me deja en la entrada prácticamente, en el puente de la entrada ¿no? hola, buenas tardes no, no, no me quiero quedar aquí, por favor no ay, Dios ay, Dios, ay, Dios ahora oh, pues nada, vamos a morir ehm eh ah, ese ya lo pillé oye, es que subo, ¿eh? oye, ya, ¿eh? pues nada aquí había algo también ¡ay, Dios! ay, Dios hijo de puto vale, voy a tener que hacer algo a la fuerza ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? estoy demasiado no, si conseguí matar yo me acuerdo a uno a un par de ellos a este lo maté y al de abajo bueno, de hecho yo creo que los maté a todos pero no me ve mucho caso se debería de venga ya tío, odio ese ataque tiene demasiado no sé cómo llamarlo da igual ahora va a volver si os soy sincero para 9000 almas no vuelvo ahora que lo pienso para 9000 almas nada de humanidad tenía y ya estaba muerto así que ¿pa qué? vamos a seguir ¿me mato a este? da igual paso de él nada para arriba directamente el problema es que si no anulo hueco al boss lo vamos a tener que matar solo no puedo invocar a mi colega que lleva la misma ropa que yo pero bueno que da igual venga ahí mira que buena forma de conseguir titán y tal vale ya están desbloqueadas las dos jaulas podría volver pero no vale es así que eres muy malo aquí hay algo ¿verdad? aquí es de donde venga joder lo que no sé dónde está el anillo lo tendré que buscar pero el anillo de serpiente dorada ni puta idea por aquí se va por aquí se va de este ¿verdad? ¿verdad? no puedes no puedes no puedes no puedes compañero voy a hacer Este sí que creo que no hace respawn A ver, ahí está el Ahí está el El de estos Ahí está el otro, ese es el que tira las rocas Pero ese siempre hace respawn Y aquí Pues nada ¿Puedes atacar al? Imagino que no, pero vamos, de todos modos no creo que le haga mucho daño Miedo me da Ok Pues una cosa de menos De hecho, a este hay que matarlo Si no, pues se puede imaginar lo que pasa Vale, si no me quise Y ahora sí, creo Dios, la cámara, de verdad Creo que aquí es donde podéis invocar al otro Al hierro negro ¿Vale? Creo aquí En esta habitación tan cuca de aquí Pero claro No tenemos hueco Tenemos hueco, ¿vale? Y de nuevo Me falta La parte de abajo no la voy a hacer ¿Vale? Ya os lo he dicho Hemos rescatado a Logan Hasta ahí estamos todos de acuerdo Eh Y... Y... Pero la parte de abajo paso Me da mucho asco eso, tío Así que nos vamos y ya está Vamos a poner el bicho este O intentarlo, ¿vale? A ver Me ha dado ¡Ah! ¡Que me ha cogido! Digo yo Me ha dado Pero no me ha hecho daño Y me veo que estoy en las manos de él ¿Vale? ¡Que gracia me hace! Bueno, no era eso lo que quería hacer Pero vale Me ha vuelto a pillar Mientras no me tire A ver, me refiero Mientras no me tire al vacío Me la pela un poco ¿Vale? Pero, tío Tengo que intentar Un poco de lo que viene siendo Bola de fuego Me ha quitado mucho, eh Vaya morir ¡No! Ok Vale A ver, compañero ¡Ah! Ha sido peor, en verdad Alejarme Porque Nada Los dos golpetazos esos Viva la piromancia No le he dado Perdona Venga, en el culete Viva la piromancia Que es gratis Viva los ojetes Caliente ¡Uh! Madre mía, que guay he quedado ¿No? Ahí Me ha dado un golpe Me he tirado para atrás Y he dado una voltereta En el aire Y me he reincorporado Chaval Unas cosas Unas cosas Que pasan aquí ¡Ojetes calientes! Muy bien, chaval A tope Con la piromancia Es gratis Humanidad Muy bien ¿Qué hay que poner ahí? Hay que tocar el anillo de luz ¿No? ¿O qué? Antes había una marca aquí Pero ya no Pues como sé lo que va a pasar Y sabéis vosotros Lo que va a pasar La mayoría No voy a tocar el anillo de luz ¿Vale? Lo vamos a dejar justo aquí ¿Vale? Y por si quiero volver Por si quiero volver a A investigar Donde está el anillo de serpiente De plateada O lo que sea Pues eso ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo